Necesito un arma. ¿Un arma? Solo tengo esto. Bastará. La historia de Halo Infinite nos sitúa 18 meses después del final de Halo 5 y nos pone en la piel única y exclusivamente del jefe maestro, a quien le toca explorar la estación Z Halo para detener los planes de los desterrados y descubrir qué pasó exactamente con Cortana. A pesar de que no podemos contaros mucho más, sí que os podemos confirmar que la trama ha conseguido captar nuestro interés y que nos ha encantado el tratamiento que se le ha dado a la figura del icónico Spartan, cuya actitud y forma de afrontar los problemas que se le van presentando nos ha recordado los motivos por los que sigue siendo toda una leyenda viva de la industria del videojuego. Pero por mucho que nos guste este universo y su historia, aquí al final venimos a pegar tiros y a machacar aliens, donde encontramos la que es, sin duda, la gran fortaleza de esta aventura. Aunque volvemos a disponer de elementos más o menos modernos como la posibilidad de correr y encaramarnos a salientes, lo cierto es que las sensaciones a los mandos nos han recordado mucho a lo que experimentamos jugando a los Halo de Bungie, tanto por el ritmo de los enfrentamientos como por el manejo de las armas y la gratificante sensación de impacto que transmiten. O dicho de otro modo, combatir en Infinite es una experiencia increíblemente divertida y satisfactoria. El gameplay es buenísimo, los enemigos tienen varios puntos débiles y protecciones que tenemos que romper, reaccionan de diferentes maneras según el lugar en el que les impactemos y el arma que hayamos utilizado, hay muchísimos tipos de rivales distintos, los escenarios suelen estar diseñados para ofrecer infinidad de oportunidades y los gadgets con los que contamos, como el nuevo gancho, aportan un toque de profundidad extra a las batallas. Sumadle un arsenal variadísimo y extenso y empezaréis a entender lo bien que os lo vais a pasar luchando contra los desterrados. Además, nos vemos obligados a hacer una mención especial a la inteligencia artificial enemiga, pues es de lo mejor que hemos visto en videojuego alguno, lo que deriva en unos enfrentamientos intensísimos en los que nuestros adversarios reaccionan a todo lo que hagamos y se coordinan para acabar con nosotros, obligándonos a pensar rápido a la vez que apretamos el gatillo. Más allá de los tiroteos, se trata de una entrega cuyo desarrollo alterna niveles puramente lineales con otros que juguetean con lo que esperaríamos ver en un juego de mundo abierto. Los primeros son justo lo que podéis imaginar, avanzar por pasillos y salas luchando contra todo lo que nos salga al paso. De momento, son variados, divertidos y cuentan con un diseño muy clásico que encantará a los fans más veteranos de la serie. Por otra parte, las misiones que se desarrollan sobre la superficie de Zeta Halo las podríamos describir como una versión gigantesca y con actividades secundarias de las fases más abiertas de las entregas de Bungie, por lo que podremos usar vehículos para desplazarnos y combatir mientras cumplimos los objetivos que nos vayan marcando. Un detalle importante que tenemos que destacar es que, si queremos, podemos prescindir de todas sus tareas opcionales e ir directos a los marcadores que nos harán avanzar en la historia para así disfrutar de una experiencia tradicional y sin distracciones. Esto lo decimos porque el planteamiento de estas partes no nos está terminando de convencer y nos está pareciendo un tanto insulso, limitando dichas actividades a conquistar campamentos y puntos de viaje rápido mientras rescatamos soldados y derrotamos minijefes. Eso sí, el mundo como tal tiene un buen diseño de escenarios y goza de mucha verticalidad, ofrece innumerables posibilidades a la hora de afrontar una misma situación y recorrerlo mientras cumplimos los objetivos que nos marcan. La trama principal es muy entretenido, por lo que tampoco os vais a aburrir con estas fases si decidís ir al grano con ellas. Finalmente, en lo referente a su apartado gráfico, comentar que estamos ante un juego intergeneracional, algo que se nota en todo momento, por lo que no os pedís unos modelados, escenarios, texturas o animaciones de nueva generación, pero sí un juego muy competente, bien acabado, bonito y con una dirección de arte que bebe completamente del primer Halo. Además, es bastante sólido y apenas hemos visto casi ningún bug. La distancia de dibujado es sorprendentemente alta, los efectos están conseguidos y es capaz de poner innumerables elementos en pantalla sin resentirse lo más mínimo. Nosotros lo hemos jugado en Xbox Series X, donde cuenta con modo calidad y rendimiento, permitiéndonos este último jugar a 60 imágenes por segundo totalmente estables, lo que hace que las batallas sean un auténtico gustazo. Y sí, la banda sonora compuesta por Gareth Cocker nos está poniendo los pelos de punta, ya que calca el estilo musical de Martin O'Donnell y recupera muchas de sus melodías más míticas. El diseño de sonido tampoco se queda atrás, con unos efectos variadísimos y de calidad, mientras que el doblaje nos llega en español con unas interpretaciones estupendas por parte de los actores habituales de las últimas entregas. Las cuatro misiones que llevamos de la campaña de Halo Infinite nos han convencido de que 343 Industries ha hecho un buen trabajo. Puede que las actividades secundarias que ofrecen sus fases de mundo abierto no nos hayan terminado de enamorar, pero en su favor tenemos que decir que hacía mucho tiempo que no nos lo pasábamos tan bien pegando tiros en un videojuego y que sus aciertos están eclipsando a sus defectos. Todavía nos queda mucho por delante hasta llegar al final de la aventura, pero si consigue mantener el nivel visto hasta ahora tendremos motivos más que de sobra para querer terminar la lucha.